Pequé, pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús es condenado por el Sanredén. La cruz ilumina el dolor de un pueblo condenado por sus dirigentes. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y el Evangelio según San Mateo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, no respondes nada. ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice de Jesús, sí, tú lo has dicho. Y yo les declaro que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote trasló sus vestidos y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos, es reo de muerte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Sanedrín que condenó Jesús ayer, sigue condenando muchos hoy. Con dolor sentimos la daga criminal de las decisiones de las clases dirigentes, que agremiadas cual Sanedrín, disponen de la vida de tantas personas, solo siguiendo sus intereses ideológicos, materialistas y mercantilistas. Jesús desenmascara a quienes posándose por líderes y guías de su pueblo, son en verdad sus propios verdugos y castigadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.